¡Hola, Javier! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mañana son noches. ¿Habéis visto qué drones más chulos? Impresionante. Aquí es que hay unas empresas y unos grupos de investigación que trabajan en la aplicación de drones, estos inventos actuales para un montón de aplicaciones y aunque la tecnología, las piecitas, el control es muy complicado, a mí me gustaría contaros que en la raíz hay algunos elementos verdaderamente sencillos, pero que no por ello son menos ingeniosos ni se han descubierto hace miles de años. Y uno de ellos son las hélices. Las hélices, como esta de aquí, que son las que hacen moverse al sistema, bueno, las hélices las mueve un motor, etcétera, pero son simplemente una superficie con el alabeado justo que permite convertir un movimiento de rotación en un chorro de aire o al revés, un chorro de aire en movimiento de rotación. ¿Cómo que al revés? Bueno, en el caso de estas, que quieres sustentar, lo que quieres es mover aire hacia abajo. En algunos casos utilices la hélice, como en el caso de los drones, para que un motor que genera movimiento de rotación, los motores lo que hacen es dar vueltas, las hélices convierten eso en un chorro de aire hacia abajo, que es lo que le da sustentación y hace que vuele. Son las hélices estas, pues si las movemos, pues vuelan así. Pero podríamos hacer lo contrario. En vez de darle movimiento de rotación y que eche chorro de aire y vuele, yo tengo un chorro de aire y lo convierto en movimiento de rotación. Que es el molino tradicional, ¿no? Y es la misma pieza, o sea, y es la versión contraria. Son los molinos tradicionales, bien para moler harina, ¿no?, aquellos, o más actuales para producir energía eléctrica, que en ese caso es muy parecido, porque al final es un motor eléctrico lo que genera... Motor eléctrico al revés, un generador eléctrico, lo que convierte en los aerogeneradores el movimiento de giro en energía eléctrica. Pero tú sabías que esto la naturaleza ya lo ha inventado. No me digas. Sí, sí, porque las bacterias, claro, cada uno habla de lo suyo, ¿no? Las bacterias se mueven por flagelos, ¿vale? Pero los flagelos, mucha gente piensa que se mueven de manera como si fuera un látigo. Claro. Pero los flagelos bacterianos se mueven como una hélice, y eso es lo que hace el movimiento de hélice, que la bacteria se vaya moviendo. Curiosísimo. O sea, que al final el mismo movimiento que hace que se muevan los drones es el que hace que se muevan las bacterias. Y es el que hace que se muevan las bacterias y se va moviendo, claro, en agua, que para una bacteria agua es como si tú estuvieras en una piscina de mayonesa, prácticamente. Sí, enormemente. Al fin y al cabo, algunos árboles tienen las semillas, las sámaras, ¿no? Que tienen precisamente esta forma y les permite una caída suave e incluso viajar movidos en el viento. Eso es. Y llegar más lejos. O sea, que son estrategias que se han usado para conseguir movimiento a partir de una forma adecuada. Hay una manualidad para hacer, que tenemos aquí dibujado en tres pasos, para hacer una hélice de papel que funciona como una de esas sámaras, le he llamado. Sí, sí, sí. Una de esas semillas, de forma que simplemente al ir cayendo va dando vueltas y, bueno, pues eso le permite estar más tiempo en el aire, aprovechar corrientes de aire y desplazarse más lejos y conseguir lo que a fin de cuentas interesa en la naturaleza en el caso de las plantas, que es diseminar las semillas en un radio lo mayor posible. Oye, enseñamos a hacer hélice, ¿no? Eso. Pues ahora nos ponemos rápidamente con un pedacito de papel, pues nos ponemos a intentar hacer unas hélices de esto, pues doblando el papel. Lo vemos por la mitad. Nos ha quedado fantástico. Sí, nos ha quedado un beso. Yo no sé, tengo que dar la mirada. Es que esto parece un chichuborrito. Bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Una, dos y tres. No. Normalmente las formas estables... Menos mal que hay profesionales.